Sí, febrero realmente ha sido un mes de aniversario para el Frente Amplio. El 5 comenzamos con los 50 aniversarios del Frente Amplio, con una actividad a través de redes sociales que estuvo muy buena. Y bueno, hoy tuvimos la invitación de los compañeros de la Alianza Progresista a estar conmemorando los 22 años de esta agrupación, en la cual estuvo en mi campaña con un apoyo total a mi candidatura. Y bueno, sí, yo me acuerdo de niña, porque vivía en la escuadra de la Pompeya, de que este es un local que siempre tenía mucho movimiento y que después en la dictadura te da una tristeza pasar y verlo cerrado. Pero son compañeros que estuvieron en el 71, que estuvieron en la resistencia, que estuvieron en la democracia y siguen manteniendo todas sus fuerzas para seguir peleando con nuestro Frente Amplio. 50 años, Mariana, ¿cómo te encuentran? Chuchina decía recién, por ejemplo, una vida de altos y bajos, también para la fuerza política, pero llamando a reloblar la militar. Sí, estos 50 años del Frente, yo manifestaba en un medio de prensa, que me acuerdo de tener 5 o 6 años, y en mi casa se hacían los banderines de tela, las mujeres, en la cual estaba Chuchina también, y mi madre, unos cartoncitos que decía Frente Amplio con un hilito y nosotros jugábamos con eso. Y después, bueno, los años oscuros de dictadura que también resistieron. Y bueno, Chuchina es una histórica, hoy no estamos en el gobierno, pero supimos estar 15 años. Hay un antes y un después de nuestro Uruguay, desde que gobernó el Frente Amplio, y eso nadie lo puede desconocer. Tenemos un reconocimiento a nivel internacional y de los uruguayos y uruguayas. Y bueno, hoy tenemos que posicionarnos nuevamente para volver en el 2024 y estos 4 años aportar a no perder la agenda de derechos que hemos conquistado en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¡Gracias!